Pues aquí ya estamos con los tres Marios y les vamos a hacer unas preguntitas ¿Qué es esto del doblaje? ¿Hace cuánto se dedican a esto? Y a ver, aquí tenemos al primer Mario No, yo tengo dedicándome al doblaje poco en realidad Yo soy locutor desde hace 25 años Y en el doblaje no tengo mucho, yo creo que debo tener unos 15 años ¿Y desde cuándo se te dio todo esto del querer ser doblaje? Desde muy chavito tenía yo exposición a ver mucha televisión Eso no lo hagan niños, no lo hagan en casa Veías Don Gato y su pandilla, los Picapiedra, la familia Adams, mi bella genio Que además tenían voces muy características Tú oías hablar de repente a Pedro Picapiedra ¿Vilma? Oye, enano, ¿en dónde está Vilma? No lo sé, Pedro, pero ahí viene Betty Uy, cuchi, cuchi Todas estas cosas se quedan en tu mente y como que definen un poco a qué te vas a dedicar Si esa es la tendencia de tu vida Este lado tenemos a otro Mario ¿Cuál es la diferencia? O sea, si yo quiero hacer una película de doblaje O por ejemplo ponerle una voz a un personaje ¿Qué tan diferente es hacer ese tipo de cosas? Bueno, para ponerle una voz a un personaje Tienes que realmente... Son cosas que se complementan al final Definitivamente para ser actor de doblaje tienes que ser actor Apoya mucho más ser actor de doblaje para hacer locución comercial Habemos algunos compañeros que nos dedicamos a ambas cosas Pero terminan siendo universos diferentes La locución comercial, grabar publicidad, mercadotecnia, hacer doblaje Y los compañeros que hacen televisión como tú Los compañeros que hacen cabina de radio Ya vemos unos locos que llegamos a ser dos de esos universos O tres de esos universos Mario Castañeda Me suenas un chorro a la voz de Bruce Willis, ¿sí o no? Y hace 24 años aproximadamente, seguramente no habías nacido Esto es increíble, ¿verdad? No habías nacido Y yo ya doblaba a Bruce Willis Él empezó en una serie que se llamó Luz de Luna, Moonlighting ¿Cómo le hacen para que no se les olviden las voces que hacen? ¿Sabes qué pasa? La voz no es nada más el ruido que sale La voz es todo un trabajo interno de selección de emociones De recuerdo de situaciones En fin, entonces es como construir una casa o fabricar un traje Y si sabes bien lo que hiciste Si sabes qué emociones fueron las que involucraste Cuando creaste esa voz, ¿dónde la pusiste? Va a ser fácil que te vuelvas a poner el traje A mí me gusta mucho doblar una serie que se llamaba La Vaca y el Pollito Lo disfruté mucho Hacía yo ahí a un orangotán El jamaicón Jaimico Mario, Jaimico, no es el jamaicón O de repente personajes como Goofy para Disney, ¿no? Que habla así, dice Oh, cielos, esta niña se parece a Daisy O a lo mejor el ese lemur de Madagascar Que tiene un amigo pingüino Que venía manejando el avión para acá, ¿verdad? Así es, le dije a los pasajeros Les tengo dos noticias Una buena y una mala La buena es que aterrizaremos enseguida La mala es que caeremos en picada Ya para despedirnos, ¿qué les dirían a todos los que nos están viendo O a los chavos que dicen, no, es que yo quiero ser como él? Yo les diría que la fuerza los acompañe Y que si les gusta mover el bote Visiten mariofilio.com El comercial para que oigan los podcasts Donde están estas personalidades invitadas en Mario Filio Y conozcan de los talleres Y bueno, pues realmente es un placer estar aquí con ustedes Les mando un fuerte abrazo, bonitos y gorditos Visiten marioarbizu.com Les decimos que tienen que echarle muchas ganas Que se tienen que preparar Que tienen que estudiar Y que el doblaje y la locución Parece que están ahí nada más así como algo fácil Y nada más hay que hablar Pero no es cierto La verdad es que hay muchísima competencia Hay gente muy preparada, muy creativa Y ahora los voy a destruir Con un... ¡Came, jame, ja!